Sí, mi nombre es Elías Martínez Bernabélla y yo vengo de Buenaire. Bueno, para decirte la verdad, no me recuerdo mucho, pero me han relatado lo que sucedió conmigo. Y yo me murió durante que estaba manejando mi carro y ahí tuve un accidente y no sé nada, hasta que me despité en el hospital. Una vez el paciente llega a la institución, se le realiza un cateterismo cardíaco, que es un estudio enfocado o dirigido a diagnosticar anatómicamente dónde están localizadas las lesiones del corazón para nosotros establecer exactamente la magnitud de la enfermedad y posterior a eso definir la mejor opción de tratamiento. En este caso, la mejor opción del tratamiento fue una cirugía de revascularización miocárdica que se conoce también como bypass coronario o como cirugía de puentes a orto coronarios. Cuando yo recogí mi conocimiento, entonces al ver a la gente que me estaban tratando, tenía un muy bien sentimiento y sinceramente, tengo que decir que las personas me dieron ganas de vivir. Sinceramente, muy, muy bueno. Especialista es muy amable, doctor, cardiólogo, todo es muy amable. Y me da, sinceramente, sentimiento de... muy, muy buen sentimiento. Todas las cirugías cardiovasculares son cirugías de alta complejidad. Es lo que se denomina cuarto nivel de atención o complejidad avanzada. Centros especializados tienen toda la infraestructura, toda la tecnología y todo el personal médico y paramédico necesario para la realización de cirugías de alta complejidad en el campo cardiopulmonar y vascular periférico. Somos líderes en la región en el desarrollo e implementación de este tipo de procedimientos cardiovasculares. Realmente es un hospital que trata de dar vida a las personas, no es un hospital solo para, por ejemplo, para negocio, atender clientes y todo, pero la gente, creo que los doctores son amantes de la salud. Luego del procedimiento quirúrgico, el paciente se traslada a la unidad de cuidados intensivos y dependiendo de la recuperación, de la evolución, allí está más o menos entre 24 y 48 horas hospitalizado en un control estricto de signos vitales, monitoreo del corazón, la parte pulmonar, el sangrado posoperatorio, la recuperación neurológica. Una vez pasadas esas 48 horas, el paciente se traslada a una habitación donde continúa su proceso de rehabilitación y más o menos 5 o 6 días después del trasladado de la unidad de cuidados intensivos puede ser dado de alta. Mucha atención, sinceramente, diariamente, tanto las enfermeras como los doctores y visitan regular, hablar y con mucha confianza y yo me sentía muy bien. Y solo yo lo que puedo decir es que es un trato muy excelente, sinceramente. Centros Especializados de San Vicente Fundación tiene dentro de la prestación de sus servicios un tratamiento guiado por protocolos y por guías que son internacionales, que son avaladas por diferentes sociedades mundiales sobre la cual nosotros establecemos nuestros estándares de calidad. Todos nuestros indicadores de prestación de atención cumplen en este momento los estándares internacionales y los estándares altos mundiales de cualificación y de calidad que se siguen en el mundo en la prestación de cirugías cardiovascular. Sí, bueno, lo que yo estaba pensando los últimos días, cómo cuidar a los doctores como los que me han tratado. Cuidado tan bueno, entonces, solo lo que yo puedo decir que Dios les bendiga porque realmente no son manos de Dios, de doctores, son manos. Es una combinación de fuerza medicinal y deseo de Dios. Creo que es una combinación en las manos de los doctores. Muy buen doctor, seguro, seguro. Gracias.